Hola, muy buenas tardes y feliz Independencia Patria en este 15 de septiembre. Traemos un resumen de lo más destacado de hoy. Queremos mostrarle cómo los capitalinos celebraban los 201 años de Independencia Patria. Las calles sobre la Alameda Roosevelt lucieron abarrotadas. Niños, jóvenes y adultos disfrutaron en familia de los desfiles. Y este buen ambiente es contagioso, ¿sabe? Este es un claro ejemplo del fervor patriótico. En este primer día, mire a este albañil, calzón de la interpretación de la banda de paz, mostró su amor por esta fecha. En este mismo orden de noticias, la Policía Nacional Civil desplegaba miles de elementos en distintos puntos de la capital y del país para poder resguardar la seguridad de la población en esta fiesta cívica y así garantizar que todos pudieran disfrutar en paz y tranquilidad. Espero que continúe disfrutando de su Independencia Patria. Pase una linda tarde y recuerde que esta y más información la encuentra a través de las plataformas digitales de Telenoticias 21. Gracias. 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 Gracias.